Aquí es una parte muy importante que sí nos conecta a ese pasado, hay algo certero y verdadero en este lugar, que sí hace sentir a uno emociones dentro de uno, y en esas emociones con todo el corazón, pues vamos a tener esta actividad. Las actividades son que salgoa, que salgoa dentro del conocimiento, la evolución del conocimiento, es que salgoa dentro de la evolución emocional y sentimental, ¿verdad? Pues someteo. Las actividades son que salgoa dentro del conocimiento, la evolución central de la evolución suisparado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!